Pasaré a enumerar todas las actividades que tendrán lugar por parte de la Concejalía de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. Estas actividades comenzarán el día 5 de diciembre con la inauguración del Belén Bíblico y Monumental Santa Ángela, como ya viene siendo tradicional aquí en nuestro pueblo, que se inaugurará en el aparcamiento de la Alcazaba, aquí en el aparcamiento del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, a las 8 de la tarde. Será retransmitido en directo a través de Canal Extremadura y tendremos la participación de uno de los coros de aquí, de la ciudad de Jerez de los Caballeros. El día 6 de diciembre, y a lo largo de este puente de la Constitución, vamos a tener una serie de actividades para que este fin de semana atraiga un poco al turismo y también invite a salir a la calle a toda la ciudadanía de Jerez. El día 6 comenzamos con la 31 muestra provincial de Villancicos de Diputación. Este año hemos tenido la suerte de que Diputación ha pensado en Jerez de los Caballeros para celebrar su muestra de Villancicos. Se celebrará en el Cineteatro Balboa a las 12 de la mañana. La entrada es totalmente gratuita, pero hay que tener en cuenta que vamos a cerrar según el aforo. Una vez que el aforo esté completo, nadie más podrá entrar. Esto lo quiero puntualizar para que no haya malos entendidos ni nadie se lleve ninguna sorpresa. También este mismo día 6 se va a inaugurar la segunda ruta de Belénes, que ya la inauguramos el año pasado. Este año participarán 16 Belénes a lo largo de lo que es el casco histórico de aquí de Jerez de los Caballeros, que podrán ser visitados tanto de particulares como de empresas de aquí de nuestro pueblo. Esta ruta de Belénes concluirá el día 28 de diciembre con el Belén viviente de La Bazana. Para más información o para todo aquel que quiera obtener el mapa de los puntos donde se sitúan estos Belénes, pues pueden acercarse a la oficina de turismo, donde se les facilitará un dístico con un mapa del recorrido. También se inaugurará la segunda semana gastronómica, que, bueno, teniendo en cuenta la fecha en la que nos encontramos, pues se compondrá de productos de nuestra matanza, productos tradicionales de aquí de la tierra. Participan 16 establecimientos, también de aquí de Jerez de los Caballeros. Todo esto, como ya he dicho, pues esperamos que invite al turismo, que sea un fin de semana en el que, además de atraer al turista, haga que se quede en nuestra ciudad, ya que yo creo que nos conviene a todos y que, bueno, va a invitar a que la gente pase un poco mejor todos estos momentos por los que estamos pasando. El día 13 de diciembre se celebrará nuestro concierto de Navidad de Corales. Participará nuestra coral de aquí de Jerez de los Caballeros y se celebrará en el Centro Cultural San Agustín a las ocho y media de la tarde. El día 15 de diciembre tendremos nuestro 16 certamen de Villancico, que, como viene siendo tradicional, pues se va a cobrar un euro solidario y también irá destinado al Banco de Alimentos de Cruz Roja. El 20 de diciembre, nuestro tradicional concierto de Navidad de la Escuela Municipal de Música, que se celebrará en el Cineteatro Balboa a las siete y media de la tarde. Y el 28 de diciembre, pues como ya he dicho anteriormente, se celebrará el Belén Viviente de la Bazana, que será el que concluya con nuestra ruta de Belén.